Bueno, este, el día de hoy tenemos el tema 8, que bueno, es el repaso, ¿no? Un poquito, vamos a ver un poquito la trilla, bueno, casi nada de la trilla, más que nada de los ejercicios, para que recuerden qué es lo que hemos hecho durante todo este mes, ¿ok? Bueno, por ejemplo, tenemos, bueno, algunas propiedades de las potencias, esto te lo pueden ver más detalladamente, ¿no? Cuáles son las más importantes, ¿no? Cómo podemos resolverlos, y vamos a ver unos ejercicios. De los 7 ejercicios que tenemos, nosotros vamos a resolver 3, y los 4 últimos van a quedar por su tarea. Igual para el segundo tema, ¿no? Vamos a resolver 3 o 4, y los demás van a quedar por su tarea. Igual para el último tema, ¿ya? Casi todos tienen 6, 7 preguntas. Por ahí. ¿Ok? Bueno, más que nada es con el fin de que repasen, ya que la siguiente semana ya tienen exámenes, entonces es una forma de reforzar lo que hemos visto durante todo este mes. ¿Ya? Bueno. Ya, un momento. Ok. Vamos a hacer algo más sencillo. Esa es la mitad de saber. Genial. Ya. Entonces, el primer tema que vamos a ver es potenciación, ¿no? Tenemos las propiedades cuando son bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Eso sabemos de memoria, cuando es una división, los exponentes se restan, cuando es negativo, se inversa lo que es una fracción, se inversa lo que es el número, o sea, se vuelve una fracción, ¿no? Cuando es potencia de bases iguales, se suman, cuando es una diferencia de bases iguales, se resta, ¿no? Potencia de potencias iguales, cuando es así, se multiplican, pero también puede haber alguna que otra elevada al cuadrado, ¿no? Potencia de un producto y un cociente. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Que es como una propiedad distributiva que, si está fuera del paréntesis, afecta tanto el primero como el segundo término. Y es así para cada caso. Vamos a ver, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. El primero nos dice reduce. Reducir la siguiente expresión a un número. Vemos que todos son las bases iguales, ¿no? Todos están sobre 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos sumar o restar, o, bueno, sumar o restar, ¿no? Según como nos diga. Esta es multiplicación, así que todas son multiplicación, así que todas se van a sumar, ¿no? Vamos a agarrar solo los exponentes, ¿ya? La base va a ser igual para todo. Y los exponentes, ¿no? A ver, un momento. Menos 11, ¿no? El primero es menos 11. El segundo es más 6, ¿verdad? El tercero es menos 4. Y el último es más 12. Entonces, a partir de ello es lo que vamos a hacer, ¿no? 11 menos 6 va a ser igual a cuánto? Ser igual a menos 5, menos 5, menos 4, menos 9. Menos 9 más 12 va a ser 3, ¿no? Ya. Y 10 al cubo, ¿cuánto equivale 10 al cubo? 10 por 10, 100. 100 por 10 es 1000, ¿no? Con tres ceros. No sé si han visto en noción científica también. Ya. Es similar a esto, ¿no? Es 1000. ¿Ya? Ok. Luego tenemos. Luego en la parte de abajo tenemos lo siguiente, ¿no? No dice igual, determinar. Y vemos que todas las bases son iguales. ¿Ya? Pero para esto mejor que uno de sus compañeros. Ya. A ver, este, Jailton. Y... Yadira, ¿ok? Jailton va a ser la 2. ¿Ya? Yadira va a ser la 3, ¿ok? Yadira es. ¿Ya? Los problemas, recuerden que siempre que están con las bases iguales, nos fijamos únicamente en los exponentes, ¿ya? Y tienen 5 minutos para poder resolverlo, ¿ok? LISAAACborn제를 afloл Ừ. ¡BENILIARON MA pra en Marvel kam л� på Phoenix thrive a laut! Yadira, ¿no? Yadira, ¿no? No yadira, ¿sabes? Hue, huele, 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 huele gradle, huele, huele. Yadira, huele, huele. ¡Blení, huele, huele, huele ya, huele. Yadira, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele tea això es un悲atiero. Yadira, huele, huele fry, huele, 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 huele. ¡Pod Fall y huele! Gracias. 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 Bueno, como la base es igual en todo, tanto arriba como abajo, lo que vamos a hacer simplemente es fijarnos en el exponente. Cuando es multiplicación se suma y cuando es división se resta. Entonces, vamos a poner acá, esta es la división, obviamente, que aún no la hemos hecho. Y arriba nos va a quedar 8. Y sería 15, ¿no? Como es suma, el signo sería así, ¿no? Más menos 3. Ya. Y más menos 18, ¿no? A ver. Ok, ya diría, ahorita lo vemos, ¿ya? Y abajo nos quedaría igual. Como es una multiplicación sería 3, ¿no? Menos, bueno, más menos 9, ¿no? Ya, porque va con todo el signo. Entonces, 5 menos 3 menos 18 me va a dar menos 16, ¿no? Al final me va a quedar acá 8. Ah, no, es 15, ¿no? Disculpa. 15 menos 3 es este 12. 12 menos 18 es menos 6, ¿no? Y acá abajo me va a quedar 8. Igual acá, 8 a la menos 6, ¿verdad? ¿Ya? Pero acá hay que ver algo, ¿sí? Vemos que... Un momento... Ya, está bien, ¿no? Arriba es 8 a la menos 6 y abajo es 8 a la menos 6. ¿Ya? Cuando es el caso así... ¿Ok? ¿Ok? Oigan, 6. 18 menos 3. Ya está bien. Cuando es un número sobre otro, no importa si es menos 4 sobre menos 4, el resultado siempre va a ser ¿cuánto? Si es un número sobre otro, es 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería acá? La sen, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sería 8 a la menos 6 y 8 a la menos 6. No nos fijamos en el signo en este caso, ¿no? Si fuera diferente, obvio que sí. Pero como no es diferente en este caso, pues lo dejamos así. ¿Ya? Y si en caso fuera diferente, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? O sea, bueno, esta es una forma más simplificada. La otra es 8 a la menos 6 menos a la menos 6, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que bases iguales. Si es una división, se restan sus exponentes, ¿no? Acá está el signo de resta y acá está la resta del signo de este arriba. Bueno, el de abajo, ¿no? Disculpen. Entonces, una vez que hago esto, me va a quedar 8. ¿A qué? 8 a la 0, ¿no? Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? Vale. ¿Ya? En el caso de Adira, ya dice que sale la B. Vamos a ver, ¿no? Igual, como está en el paréntesis, tenemos una propiedad que está en la parte de acá arriba. Que es esta de acá. Que vemos que se multiplican, ¿no? El de paréntesis con el de afuera. Igual para este caso, ¿no? O sea, 2 por menos 2, menos 4, ¿no? Menos 4. Por menos 3 por menos 1, va a ser 3. ¿Por qué signo negativo? Menos por menos, más. Y acá 3 por 1, 3 también. Entonces, el resultado, ¿cuánto me va a dar? Si todas las bases son iguales y es multiplicación, los exponentes se suman, ¿no? Menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 más 3, 2. Entonces, 6 a la 2, ¿no? ¿Y cuánto vale 6 a la 2? Vale 36, ¿no? Hay que tener cuidado, chicos, con las propiedades de los exponentes. Cuando es multiplicación se suma, cuando es una división se resta, ¿ya? Vamos con el siguiente tema. Igual vamos a ver un repaso más el día, la siguiente semana, el día del examen. La media hora antes es de repaso y la media hora después es para el examen, ¿ok? Bueno, acá en el tema de erradicación tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, estas son propiedades igual, ¿no? Cuando es una, por ejemplo, un exponente. Cuando es una fracción, un exponente elevado a una fracción. Bueno, bueno, un número elevado a una fracción. Este, el numerador es la potencia y el denominador es la raíz, ¿no? Y de ahí también tenemos, ¿qué más? Tenemos raíces cúbicas, raíz de un producto, ¿no? Que es como distributiva, por así decirlo. Raíz de un cociente igual, ¿no? Distributiva, la raíz de una rota de una potencia. Bueno, es una división con una fracción, como está acá en la parte de arriba. Y la raíz de una raíz se puede multiplicar, ¿verdad? Vamos a ver estos tres ejemplos, igual. ¿Ya? Que voy a hacer el primero. Voy a hacerlo por acá. Nos dice lo siguiente, ¿no? 256 sí tiene raíz, ¿ya? Y su raíz de 256 es igual a cuánto? Es igual a 16, ¿verdad? Entonces, sería lo siguiente, ¿no? Bueno, sabemos que raíz de 256 es 16, ¿no? Y raíz de 196 es 14. Entonces, vamos a hacer eso. Raíz de 16 por 16, ¿no? Y al otro lado, más raíz de 14 por 14. Ya, este raíz de 16 por 16 me va a dar 16, ¿no? Porque es como 16 al cuadrado. Este es 14 al cuadrado adentro y raíz cuadrada, 14. La raíz con el exponente se van a ir. O igual, lo multiplican, le va a dar 196. Y la raíz de 196 va a ser 14. ¿Ya? Y al final le queda 16 más 14. ¿Cuánto vale esto? Le sumo a estos dos, ¿vale? 30, ¿no? Así. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Ahora, a ver, ya participo ya ahí. Y a Dira. Ahora lo va a hacer Anderson y Carla, ¿ok? Anderson va a hacer la 2. ¿Ya? Anderson. Y Carla va a hacer la 3, por favor, ¿sí? Igual, unos 5 minutos para que puedan resolverlo. Sí. Recuerden, los que no estamos resolviendo va a ser su tarea del día de hoy. ¿Ya? Para que vayan practicando. ¿Ya, chicos? Ya. Gracias. 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 Vamos a ver si. En el caso de Anderson está igual. 625 si tiene raíz ya. Si ustedes lo ponen en una calculadora les va a dar que es 25. Ok. Y 121 también su raíz. Bueno. Coincidentemente no. Es 11 también. Lo digo coincidentemente porque es igual a que está acá. Ya. Entonces tendríamos al final raíz de 25 igual, ¿no? Por 25. Que se puede expresar de la siguiente forma. Es de raíz de 25 al cuadrado, ¿no? Más. Igual. Raíz de 11 al cuadrado. Pero esta es raíz al cuadrado. Entonces. Entonces. Acá y acá. Entonces. Como es raíz y. Raíz. Raíz al cuadrado. Y está elevado al cuadrado también. La raíz. La raíz. Con la. Con el exponente se van a ir. Este con este. Adiós. Y este con este también se van. Acá me va a quedar 25. 25. Más. 11. Y el cuánto es igual. Es igual a 36, ¿no? Buscamos la respuesta. Creo que no está, ¿no? 25 más 11. No, no hay 36, ¿no? Entonces. Si no hay 36. Ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. Agregarle, ¿no? Acá, por ejemplo. F. 36, ¿no? Y esta es su respuesta. Ustedes. Ya. No siempre las claves de acá están bien. Por si acaso. A veces puede ser que no esté la respuesta. Como es el caso de acá. Igual a veces es en el examen, ¿no? A veces ni siquiera está ahí la respuesta. Ustedes tienen que ponerla por su propia cuenta. Sí. Luego acá tenemos, por ejemplo. Este de acá. El de Carla. Pues este tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos tal vez sumarlo, ¿no? 15 al cuadrado, ¿cuánto es? Es igual. A ver, vamos a hacerlo acá. 15 al cuadrado es igual a 225, ¿no? Y 20 al cuadrado es igual a 400, ¿no? Más. Todo número elevado a los 0 es 1, ¿no? Más 3. Acá es ¿cuánto? Raíz de 625, ¿no? Y acá es raíz de 4. ¿Cuánto vale la raíz de 625? Vale 25. Entonces, 25 más la raíz de 4, que ¿cuánto es la raíz de 4? Es 2. Entonces, ¿cuánto es mi respuesta? 27, ¿no? Y esto. Ya. Y luego, por último, tenemos el tema 7, ¿no? Este es el último tema que hemos visto, ¿ya? Que es el tema de operaciones combinadas de potenciación y erradicación. ¿Ya? En este caso, bueno, no dice que hay una jerarquía, ¿no? Y adición y sustitución en ese orden, ¿ok? Así que, vamos a ver. Este ejemplo lo voy a hacer yo. Y dos ejemplos lo van a hacer unos compañeros, ¿no? Obviamente, los que ya no han participado. Efectúa la siguiente operación. Eh, bueno. Acá no importa, ¿no? No dice que está elevado a la 0. Entonces, sabemos que, bueno, todo número elevado a la 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, ¿no? Entonces, esto no importa, es 1. Ahora acá. Nos dice que este de acá está elevado a la menos 1. Ya tenemos 1. Más este número elevado a la menos 1. ¿Qué se hace? Se invierte, ¿no? Siempre llegando hasta el signo negativo. Entonces, si no sería elevado... No sería 7 tercios. Si no sería 3 sobre 7, ¿no? Elevado a la 1. Ya le cambié el signo. El de la derecha, igual, ¿no? Ya no sería 7 cuartos. Si no sería 4 sobre 7, ¿no? Bien. Elevado a la 1. Bueno, el paréntesis con el exponente se va porque todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Y nos va a quedar lo siguiente. 1 más 3 séptimos, ¿no? Más 4 séptimos. ¿Cuánto me da todo esto? Esto de acá es igual a 7 sobre 7, ¿no? Que esto a su misma vez va a ser igual a 1. 1 más 1, 2. ¿Cuánto es mi respuesta? La respuesta es la C, ¿no? Ahora vamos a ver. Eh... Ya. Ivetsi y Rodrigo, ¿ok? Ivetsi, tú vas a hacer la 2, por favor. ¿Ya? Y Rodrigo, tú la 3. ¿Sí? Recuerden, chicos, los ejercicios que no estamos haciendo son los que van a hacer su tarea. En este caso, la 4, 5 y 6. Creo que hasta 7 también tiene. Y en el de arriba eran 3. Y el primer tema también 3. En total son 9 ejercicios, ¿no? Para que vayan refrescando su memoria para el examen de esta semana. ¿Ya? Igual, tienen 5 minutos. Este, yo voy a pasar la asistencia. Igual los que... Los demás que no están... Bueno, que no les he dicho que resuelvan. Pueden intentar también resolverlo. No hay ningún problema. La idea es que todos participen. Sí, chicos. Eh... Mientras voy a pasar la asistencia. Igual pueden revisar en el grupo si está correcto ya. Voy a pasar ahorita la asistencia. Y, pues,ottego. Si, te reparte el número. Entonces vamos a ir a el número待se. Que vuelve un punto. Que vuelve un punto en hecesito. Que vuelve ir a un 이야기, famoso. 母, ¿verdad? Luis, con nuestra reglaje była muy conveniente. Voy a pasar ahora a llegar a tener lo siguiente. Me harán tener cosas que deberían llevar a la casa. Ustedes te le c FIFA em VA cada uno oiga. Guad Barrio en línea. Es el que voy a estar superada lo que quiera. Gracias. 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 ¿Ya? Se toma por partes. Primero esto de acá. Bueno, se resuelve este... Es como si 3 elevado a la cero, ¿ya? Y 3 a la cero siempre va a ser 1. Bueno, cualquier número elevado a la cero va a ser 1. Entonces 5 a la 1 me va a quedar 5. Más, ¿no? Lo que sigue. En este caso tendría que ser este invertido, ¿no? Ya no sería 1 sobre 5, sino sería 5 sobre 1 y elevado al cuadrado encima. 5 sobre 1 y elevado al cuadrado, ¿no? Menos, igual, ¿no? Se eleva al cuadrado esto de acá. No, disculpen. Se invierte, ¿no? Porque está a la menos 1. Sería menos... Ya no sería 1 sobre 7, sino sería 7 sobre 1. Y esto a la 1. 5 más este 5 elevado al cuadrado va a ser 25. Y esto va a ser 7, ¿no? 7 y acá más 5. 5 más 5, 5 más 25, 30 menos 7, 23. Da la respuesta aquí, ¿no? No sé si no cumple. Ahora vamos a ver con el siguiente ejercicio, ¿no? Que hay unos compañeros que me han dicho que es la B. Veo. La D. Ahí está. Es la D, ¿no? Vamos a ver. Igual, ¿no? La raíz cúbica... No, la raíz a la cuarta de 625. Ustedes dirán, ¿ahora cómo hago con esa raíz? Vamos, eh... Pero 625 es igual a qué número elevado a la cuarta? A ver. Si 625 es igual a 25, ¿no? Por 25. Este 25 y este 25 es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Por 5 al cuadrado. ¿No? ¿Se acuerdan? Bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Entonces, raíz a la cuarta de 5 a la cuarta, ¿no? Ahora más. Acá. 6 por 0 es igual a 0. 0 por 5 es igual a 0. ¿No? Acá. 6 por 0, 0. 0 por 5, 0. 5 a la 0, 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 1. ¿No? Acá. Y por último... Ya. Menos 8 es igual que decir, ¿qué cosa? Menos 2 al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no? Menos 2 por menos 2, 4 positivo. 4 por menos 2, menos 8. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eh... Pueden haber números que elevado al cubo sean negativos. Lo que no... Nunca va a existir es números negativos elevado al cuadrado. O sea, no existe la raíz cuadrada de un número... Eh... Negativo. ¿Por qué? Porque todo número... Nuevo número elevado al cuadrado va a ser positivo siempre. ¿Ya? Entonces, acá nos va a quedar... Este... Menos 2, ¿no? Bueno... Menos... Menos 2. ¿Esto cuánto es? Cuarta con cuarta se van a ir. Me va a quedar 5 más 1. Menos por menos, más 2. ¿Cuánto es esto? Igual... ¿No? Correcto. ¿Ya? Este... Y eso sería este todo prohibido, ¿no? Todo lo que demás ejercicios que falten llegaría a ser su tarea. Esto más que nada es para qué? Para que ustedes recuerden más o menos los temas que hemos llevado, los temas que van a venir, ¿no? Obviamente hay un pequeño repaso igual durante el examen. Bueno, media hora antes. Así que traten de llegar temprano ese día. Por favor. Eh... Y créanme que no... No voy a tratar de que este... Este todo... Eh... O si los pongo con... Con alternativas o no. Bueno, eso no... No es relevante. Ya que ustedes igual pueden resolverlo y poner su propio resultado. ¿Ok? Así que no... No... No crean que voy a poner alternativas en todo. ¿Ya? Eh... Estos ejercicios de acá. Desde la 4 hasta la 7. Es para ustedes. ¿Ya? Del primer tema. Así que tienen que enviarme esto. Ponmelo así. Tema 6. Bueno, repaso tema 6 y el ejercicio de repente, ¿ya? Eh... Cuatro y ponen, no sé... La solución. Ya no es necesario que copien ni el denunciado. ¿Ok? Eh... Para el tema 6 igual, ¿no? Tema... Eh... Ponen continuo tema 6. No... Eh... Abajito nomás del tema 5. Ponen tema 6 como subtítulo. Igual. Cuatro, cinco, seis. Y ponen, ¿no? Sus resultados de este. Cómo han resuelto este. Y cómo han resuelto este. Y de abajo de ese ponen el tema 7. ¿Ok? Pueden mandar lo que se tiene que hacer para mejorar el grupo. ¿Cómo? O sea, los problemas... Por ejemplo, esos problemas... Pueden mandarse al pdf. O sea, si ya resuelto y todo. Para saber qué tenemos que hacer. Los problemas que quedan. Ok, ok. ¿Es resuelto? Uh-huh. Ya. Un momento. Ahí se los voy a pasar, ¿sí? Ok. Lo que hay que hacer, ¿no? Un momento. No. 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 Listo, ok Bueno, eso sería todo Recuerden, por favor Los han dividido para poder entender Si ustedes ponen todo de corrido No voy a entender de cuál es cuál Entonces no puedo calificarles como completo ¿Ya? Así que por favor traten de enviarlos hasta hoy día Los temas son relativamente sencillos Ya lo hemos visto anteriormente Así que no creo que tengan problemas Igual, si tienen alguna consulta o pregunta Me lo hacen saber privado ¿Ya? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos Y bueno, nos vemos hasta la siguiente semana Por favor, traten de llegar temprano al examen ¿Ya? Y a sus clases también Nos vemos Igualmente Hasta luego, Jailton Hasta luego, chicos Hasta luego, Carla Y Betsy Jeffy Yasmín Rodrigo Hasta luego, trainers Gracias.